Perfecto Tavo y Felipe, gracias por los detalles, todo listo ya para el arranque de este primer tiempo suplementario Entre el Deportivo Zapriza y el equipo herediano todavía hay mucho por vivir La emoción se está quedando para el final y usted lo va a disfrutar aquí en su teletica Canal 7 Daniel me llamó la atención Cabral que llegó directamente donde Angulo y lo señaló y le decía Usted, este es el tiempo suyo, le decía Cabral Angulo Bueno, un detalle para Marvin que ha tenido un partido la verdad muy bien desarrollado El jugador Marvin Angulo, ahí tienen al señor Pedro Navarro Está todo listo ya los jugadores en el terreno de juego Algunos detalles ahí con Octavio Jara y con Ricardo Martínez y también con Badrían Chinchilla El cuarto árbitro, el pito por parte de Navarro Y a lo que vinimos aquí en teletica Zapriza y herediano en estos tiempos suplementarios En busca de máximo objetivo Vamos a ver qué pasa La pelota que va a control del guardameta Moreira Y ahora Moreira que va a meter trazo largo buscando también a Magaña Aldo Magaña Llega Jake Elmedina Ahora Juan Bosos Golovio Recuperando la pelota Golovio Se abre camino Y entrega ahora con Justin Salinas Justin para Marvin Angulo Busca autoservicio Angulo La perea y la gana sobre Cruz En la jugada Marvin que busca el tránsito para Cristian Bolaños Con la marca de Narellano Va Cristian Bolaños Hasta el fondo Vete el centro que viene cerrando la pelota Que no puede llegar por ella Golovio Le queda otra vez Angulo Angulo saca disparo Le queda tramada Salazar Y termina desalocando Pablo Salazar Vamos a Luis Estuar Cucharea Luis Estuar Y Moreira que sale a topar para recoger el balón Y ahora Moreira con pase largo otra vez buscando a Magaña Es el referente ahora En los pases largos por parte de Moreira Recordemos que en el tiempo extra ya no hay golpizita Por lo tanto si anota un gol cada equipo iríamos a penales El servicio largo para Cristian Bolaños Bolaños deja picar el balón Y donde no deja hacer bote termina tomando velocidad Es interesante lo de Cristian Bolaños Ya decididamente a jugar como un extremo bien abierto Y buscar ese mano a mano ante el mexicano Para ver si él puede desequilibrar Recién lo hizo por izquierda Y es una de las armas del Zapriza Y ahora bota la pelota otra vez el Zapriza De nuevo Arellano Cobrando de manos buscando a Magaña O intentando largar pelota para Magaña El equipo Roque Amarillo De manos Jorge Gerardo Lugo el mexicano el que votó Así lo dice el señor Navarro Y este es Luis Estuvar Pérez El que cobra saque lateral Pero regala con Arellano Tres mexicanos y en el equipo herediano En el terreno de juego Exactamente Buen detalle Y otro esperando ¿Verdad? Que es Pedrosa Creo que está esperando también con posibilidades Pero peleando la pelota Alan Cruz Mariano Torres el argentino Resuelve Entrega para Josie Salinas Salinas va carriendo pelota para Arrieta que dejó con Juan Bustos Golovio Este logra la apertura con Cristian Bolaños La marca de Arellano con Bolaños Vamos a ver que hace Cristian Intenta abrirse el camino Encuentra Angulo El servicio es bueno Marvin en el área El disparo Ahora lo pudo cerrar No pudo llegar a cerrar la pinza Golovio Y se pierde una muy buena oportunidad el Zapriza Bueno se juntaron los que saben realmente Primero Bolaños por izquierda Lo ve pase milimétrico Después este centro shot al arco Pero por poquito Por poquito nos llega ahí Golovio Para cerrar esa pinza Buen ataque Otra vez el Zapriza Ahí estaba la reiteración de la jugada Y ahora insiste otra vez el cuadro morado Cristian Bolaños Le marcaba Arellano Oscar Esteban que recupera Sigue corriendo Como si estuvieran en 5 minutos De la primera parte Escuentro Esteban Saca una marca Se libra de ella Buscaba el segundo Y por detrás Golovio Con la falta sobre Oscar Esteban Si Esteban bueno La característica de él siempre ha sido igual ¿Verdad? Un jugador de mucho empuje De mucha entrega Ya veterano él Pero igual sigue corriendo Como cuando tenía 20 años La instalación creo que es clara Llega a destiempo Golovio Que es lo de arriba claramente Ahí lo observa usted En la reiteración Aquí de nuevo Totalmente a destiempo Llegaba Juan Bustos Golovio Sobre Oscar Esteban Granados En la marcación Y la falta bien marcada Por parte del central Cuando ahora la tiene Keiner Brown Para el equipo rojo amarillo Keiner Logra la apertura Ahora Marín Dejando Va el equipo Herediano Resuelve atrás Jekyll Medina La va a buscar otra vez Jimmy Marín Llega primero Luis Estuart Pérez Y ahora no pudo Jairo Arrieta No se complica Keiner Brown Mejor de apoyo para Moreira Toma la Leo Y este devuelve otra vez para Keiner Brown Y su novia del equipo Recordemos sobre todo Que Zapriza tuvo que hacer un cambio Muy temprano en el partido Por la lesión de Barrantes En cambio Herediano Si en esta segunda mitad Incluyó tres jugadores Que están más frescos En la cancha Bien de manos a cobraron Para Lejano Cuando ya vamos a llegar A cinco minutos De estos primeros Quince minutos adicionales De los tiempos extra Con la pelota Junior Díaz El servicio El movimiento es bueno Al equipo herediano Alan Cruz Que intentaba bien Pero no puede contactar De manera eficiente La intención fue buenísima Verdad Él sabía Lo vio con el rabillo del ojo Que el arquero iba a achicar Intentó tirarla por encima No le salió La intención fue buena Y el pase profundo también Para la diagonal De este jugador Cruz Que todos sabemos Es el pliegue que tiene El futbolista número ocho Herediano Rol encargado Es Kevin Briseño Que va a meter Pase larguísimo Briseño La pide a Rieta Que se mueve en el ataque Está Bolaños también Y Marvin Angulo Recosado por derecha En la ofensiva Del Zapriza La pelota va buscando Salinas y también Angulo Referenció Marvin Buscando Bolaños La acción De Cristian Bolaños Que pone en movimiento La pelota otra vez Moreira Dejando con el jugador Omar Arellano Omar para Oscar Esteban Granados Granados para Pablo Salazar El capitán Roja Amarillo Pablo Que sigue y sigue Buscando abrirse camino Pablo Salazar Ahora intenta para Bagaña La marca de Luis Escobar Falta sobre Luis Escobar Pérez de Aldo Bagaña Escobar que da garantías Como el lateral izquierdo De verdad Porque es verdad Que Hernández jugó Tus últimos partidos Pero Escobar lo venía Haciendo muy bien Y aunque no se habitué También de esa posición Se ha acoplado muy bien Jugando Marcando el sector izquierdo De San Luis Claudio Creo que es una de las figuras Más polifuncionales Que tiene el cuadro morado Llamativamente Porque sinceramente En esa posición Yo no lo veía Con tantas cualidades Pero me ha demostrado A mí Y al país futbolero Que lo ha hecho muy bien Realmente Como lateral izquierdo Mariano Torres Se libra de la marca Entregando para Joseph Salinas Salinas con presión Logró apertura Lo hace con Arrieta Arrieta levanta la cabeza Tiene Bolaños Que se mueve El centro para Cristian Muy fuerte y abierto Más bien a la espalda Llegaba de Bolaños Pero la intención De Arrieta Era precisamente La comunicación efectiva Faltó precisión Hubo mucha intención Y muy buena Pero faltó precisión De Jairo Arrieta Y eso Claudio Lo sabes bien vos Y Mónica La falta de precisión Es justamente Por el cansancio muscular Ya no es sencillo Si Hay que tomar en cuenta Ese factor Que ahora Para hacer algo Fundamental Cuando estamos Prácticamente A la mitad del camino De esos primeros 15 minutos Llegamos a 7 Salinas En la individual Se anima al ataque Salinas Se encuentra Bolaños Con referencia La tiene Cristian Que hace Bolaños Saca la marca Larellano Y termina cayendo Ese Bolaños No hay falta Dice Pedro Navarro Levanta ese Cristian Estaba muy cerca Navarro de la jugada Y Omar ahora Entregando para El movimiento Con Lugo Lugo intentaba También con Aldo Bagaña Recortó Atrás Jaiquel Medina Y ahora lo tiene Juan Busos Golovio Dejando para Mariano Torres Torres atrás Ahora con Alejandro Cabral Cabral entrega Para Guzmán Juan Gabriel Dejando con Josie Rosalinas Elevando pelota Para Rieta Kenny Brown Que en la sombra Prácticamente de Rieta Le respira Por encima de la nuca Porque le gana el tamaño La tiene Bolaños Balsapriza Cristian Bolaños Contra Arellano Otra vez intenta La diagonal Para sacar la marca Y Arellano cumple bien Mira Arellano Leyendo ahí la jugada De Bolaños Y anticipándose El mexicano Arellano Lo está haciendo muy bien Como lateral derecho Y ahora Jimmy Marín Y ahora Jimmy Marín Llevándole equipo Rojo Amarillo También al ataque Va Jimmy Sigue Marín Y se frenaba Jimmy Levante Se le dice También Pedro Navarro Que está muy atento Ha corrido Pedro Navarro El central Y ahora va Zapriza Golovio Se equivoca Cuando Bolaños Nunca le hizo El movimiento Termina Sin generar Comunicación efectiva Creo que la jugada Pedía otra cosa Pedía la apertura Por derecha Que estaba angulo Con posibilidades Opta Golovio Por filtrar una pelota Y se apresura demasiado En el ataque Pero ya que Medina Resuelve entregando Para Luisa Suar Pérez Este con Alejandro Cabral Cabral dejando pelota Para Marvin Angulo Y ahora Marvin Con permiso De 360 Se quitó la marca De Berri Burke Sigue Mangulo Otra más Sosteniendo la pelota Angulo Buen partido Angulo Está jugando muy bien Prácticamente todo el encuentro Ha estado muy claro El número 10 De esa prisión Entre dos Al servicio para Guzmán También de jugada De lujo Con Marita en mano El movimiento Ahora por la izquierda Llevando a Piense Bolaños La tiene Bolaños En el centro Va cerrando A pierna Con pudo llegar A Cairo Y la va a buscar Salvando la pelota Otra vez Marvin Insiste en Zapriza Centro de Angulo A las manos De Guardameta Moreira Que termina quedándose con ella Cuando estuvo por el centro Angulo Lo hizo muy bien Y parte de esos Polifuncionalidades De los jugadores De Zapriza Es una característica De este plantel Jugadores que pueden hacerlo bien En una Dos Y hasta tres posiciones Angulo Desde que salió al costado Creo que Ha pesado muchísimo En el partido Y ha logrado hacer buena diferencia Lloroso Mar Arellano Entregando la pelota Para Jimmy Marín Que tiene velocidad Marín se anima Por velocidad De ganó Y Sastúbar Va penetrando Intentaba Termina cayendo Recoge Kevin Parable Marín Realmente Cuando va encarrenado Con pelota dominada Tiene muchas condiciones Y ha sido imparable Para la defensa de Zapriza Entre más revoluciona Mejor se ve Jimmy Marín Y controla con velocidad Con mucha técnica Y en la pedrosa Pedrosa La gente con el UBI Dios muestra De que pasó Muy cerca del ángulo Es el tiro de Bolivia Claudio Salió hasta el medio campo Pablo Salazar A reclamarle a Marín Que no se tire Que no se quede en el sol Y que venga a colaborar Con el equipo Y ahora Oscar Esteban Granados Dejando pelota Con Alan Cruz Ya son 10 minutos 5 minutos Para el cierre De estos primeros 15 adicionales Este primer tiempo Suplementario La pelota que va Para Bernie Burke Dejaba con Bagaña Bagaña con Burke Y este ahora Con Alan Cruz Encuentra libre Por derecha El tránsito es bueno Van aquí por Adriano Que también busca Una vez más En la acción De Jimmy Marín A la marca Luis Stewart Y el balón Ya había escapado Última línea Será tiro Nueva esquina Que pertenece al equipo Roja Marín Antes del cambio Y se va a ir Jimmy Marín Es el hombre que se va a ir Bueno le dicen que Primero el tiro de esquina Jimmy Marín Es el hombre que se va a ir Para que ingrese Pedro Muy bien Creo que Jimmy Todavía estaba dando Es el mejor jugador Herediano Pero por lejos Con gran diferencia Jimmy Marín Y es que en cualquier momento Puede marcar diferencia Marín cuando se cobra El tiro de esquina La pelota elevada Recorte por parte de Cabral Y la va a buscar Ahora para el control Oscar Esteban Granados La recoge Mariano Torres Gol obvio con Torres Como lo dice El librillo En 1-2 Y ahora Marvin Angulo Dejando Con Mariano Torres Otra vez con Marvin Se muestra Angulo Entre dos jugadores Pasa Con permiso Sigue Marvin Busca la de su servicio Ahora Sobre un round Cae Marvin Angulo Deja continuar Navarro Navarro estaba muy cerca En todas esas jugadas Y creo que los jugadores Tanto Bolaños Como Marín Y en este caso Angulo Se dejan caer Muy pronto En la jugada Tal vez si aguanten un poco Existe el contacto Y termina haciendo falta Pero Se nota que la están buscando Y se están dejando caer Muy temprano Y ahora otra vez En deportivo Zaprisa Mariano Torres La marca de Magaña Juan Bustos Gol obvio Mariano Presión de Alan Se apoya Con Alejandro Cabral Y Cabral más atrás Ahora con Kevin Briseño Briseño Casi se complica Con Magaña Tiene que resolver Le ayuda A I.J. Que medina A Kevin Briseño Que ahora revienta Después de que estuvo Muy cerquita De equivocar Daniel como detalle curioso Se va a ir Marín En Heredia De lo mejor hoy En el partido Angulo sale En el Zaprisa Perfecto Felipe La pelota ahora De Golobio En apertura Para Bolaños Se mueve Cris en Bolaños Una más Con Arellano La marca El centro para Angulo Hacia atrás Ahora Llegó Mariano Se va a acomodar Le pegó Y la comenta Moreira Leónel Moreira Se estira Y logra votar Cuando estaba El gol De esa prisa Tapó Moreira Tapador de Moreira Tapadas Atajadas Que valen como goles La jugada De Torres Que remata Muy bien abajo Aquí lado Y Moreira Se estira Cuán largo es Y la tira El tiro de esquina Otra vez Una pincelada Al pulo La calidad La bajó Y la dos Que remata Excelente Otra vez De Moreira Del partido Otra vez En el segundo tiempo La parada Que le hace A John Benegas Y ahora Allí se presenta De Hugo Moreira Eso es un parado Lo que le hace A Mariano Tapas Sí Se va a llevar Mariano Y está Antonio Pedrosa En la cancha Con el número 3 Perfecto Tapos La cuarta variante La que se había Militado Para los tiempos Extra Y el tapadón De Moreira Que salva El equipo Orediano Cuando va a cobrar Mariano Torres Ahora el tiro de esquina Y ya son 4 minutos Con 30 Puedo decir algo Es verdad Que los entrenadores Ven cosas Que nosotros no vemos Y quizás Estén diezmados físicamente No entiendo Ninguno de los dos cambios Si A mí Si están en plenitud O con posibilidades De seguir jugando Los dos jugadores Han sido los mejores De cada equipo Creo que son los mejores Mónica A mi entender Sin duda alguna Han sido los mejores De cada equipo Y viene molestísimo Mónica Además Y Jimmy Marín También salió Bastante molesto Pero está teniendo Un buen partido Todavía en este momento Está aprendiendo Y bueno En particular Que ambos técnicos Se decían acercar Al jugador Al jugador Que ha hecho Nuevas cosas En cada equipo Bien va a cobrarse El árbitro El árbitro Pedro Navarro Determina el final De este primer tiempo extra Inmediatamente Como suele suceder Cambio de cancha Para que venga ya El segundo tiempo Suplementario El árbitro